Si yo ahora soy hacker Prometeo la ha condecorado con el título de hacker solamente para esta misión Tenemos las vallas que necesitaba el venerable de la montaña H4 Vigilala que yo tengo la... Abre la boca ahora mismo, di pamplona Pamplona Ay, que asco Está rápido, está muy débil Tiene su plato de caña ¡Dame luz, gracias! ¡Gracias! ¡Por ahí! ¡Hola, hola chicos y chicas! Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo video chicos ya sabéis que tenemos las vallas que necesitaba el venerable de la montaña unas vallas rojas que están deliciosas y que dan una energía a cualquiera que se las tome yo he cogido estas y laurita ha cogido el resto yo tengo una dos tres cuatro cinco y seis tengo cuatro más yo creo que con esto es suficiente no sabéis para ser el venerable ya sabes que el venerable necesita tomársela porque está muy bajo energía estas vallas dan energía de verdad igual que la energía vuestra de los likes chicos pues esta energía aquí en la montaña tiene el mismo efecto aunque la de los likes es más fuerte si de hecho vamos a pedir un fuerte porque esta expedición sólo se puede conseguir esta misión dando like de mis chicos exacto así que yo ahora soy hacker y los chicos no sé si lo saben pero laurita es hacker prometeo la ha condecorado con el título de hacker solamente para esta misión una misión muy importante tú no sabes a lo mejor lo hago muy bien y me dejas siendo un hacker a la de tres vamos a darle una y vamos a darle una fuerte enhorabuena a lauriti porque es hacker chicos ahora mismo vais con tres hackers por la montaña andando no sé si los chicos lo sabrán chicos no habéis visto al venerable os vais a enterar ahora cuando lo veis también para mí que era malo pero parece ser que bueno porque nos va a entregar el poder elemental para derrotar los payasos elementales chicos tenemos que conseguir eso es muy importante que estéis muy atentos a todos los chicos de lejos que sea si lo veis chico no aceptamos que la mía y arriba y arriba y arriba si están escribiendo en comentarios que creen que es una vieja pelleja si ya vamos ya vamos 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 rápido pues por ahí que entrar por ahí no ves chicos he pensado ahora que no me están oyendo estos dos que como hay tantas vallas el venerable con una tendrá suficiente con dos que me voy a comer una mientras tanto bueno no para ya no se come las vallas para ya solo una solo una como puede ser tan glotona no te las comas por favor Vigila la que yo tengo la venga vamos ¡Pas el 4! Se lo está combinando se lo está combinando abre la boca ahora mismo escupe abre la boca ahora mismo no tenemos nada abre di pamplona pamplona ay que asco pero la vas a poner ahí con la sal el venerable no lo ha visto chicos me han pillado me han pillado vamos a hacerle entregar al venerable y las vallas de energía venga todos para arriba eh toma llevarlas tú todas anda ha añadido el tanis también pero ¿y ahora que vamos a hacer con una que se ha caído al suelo che 4 para las hormigas? y ahora cómo vamos a darle esto con llena de sobre un poco al menos que no esto es de comida para los pájaros laura laura que me habías dejado solo valiente laura yo por ahí no voy yo voy por la zona difícil porque mejor por el pino carrasco te puedes agarrar a él a ver si se le va a romper una ojilla pero agárrate a una fuerte por ejemplo a esta a esa hoy chicos como hay que pasar por aquí abajo ahí me dado con el pinito la cabeza así que pincha ya conseguís conseguís encontrar al venerable y laura chico tú estoy con él qué dices lo bueno que ha subido por la batería difícil no puede ser es muy caballita está muy débil y el pulso no le queda apenas raro que quiera ser está cayendo aquí están aquí están rápido pobre hombre está muy débil señor venerable tomó usted las vallas dale una por lo menos con una yo creo que suficiente cómese a usted 4 como salas h4 mira lleva un calzado de verano y realmente estamos en invierno que raro son zapatos muy raros romanos está usted mejor y ya me encuentro mejor bueno señor venerable gracias por las vallas dale otra laurici no nos quiere más que no hay que comer tantas señor venerable por favor nos puede dar ya el poder elemental para destruir a los payasos y yo lo voy a dar bien pues venga dándolo donde está que hay que hacer tiene que entregar algún poder energético algo como es es muy importante que lo tengáis aquí tiene su plato de vallas dámelo gracias vale dónde está el poder por favor véndelo dónde está detrás vuestra aquí hay una piedra tipo el rey león y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno aquí aquí hay que buscar por aquí yo tengo la mano perdida por aquí mira qué es esto wow esto es el poder señor sí ahí tenéis el poder laurito lo ha manchado todo laurito lo ha manchado todo pero que hay que hacer aquí dentro está el poder y está dentro de la caja dentro de la caja dentro de la caja pues vamos a abrirla hombre abre la 84 oiga no se puede abrir esto tiene una llave o algo si tiene una llave pues denosla rápido denosla que nosotros no la tenemos pero tenéis que ir al bosque del olvido qué qué bosque del olvido qué es eso que la llave está en el bosque del olvido para poder abrirlo tenemos que encontrar la llave pero chicas el bosque del olvido es muy peligroso dicen que el que entra en ese bosque nunca vuelva a salir más me niego h4 corre déjame meter esto no se puede laura coge a ver si puedo con esto no podéis no hace nada es como parece de madera pero realmente no es como y no se puede abrir necesitamos la llave tiene que ser con su llave de acuerdo señora pues vamos a lo de la llave ahora mismo al bosque del olvido no es una señora es un señor ha dicho señora no no ahorita no disculpe venerable hombre no quería herir sus sentimientos venerable hombre de la montaña por favor la llave es fácil de encontrar o qué la llave está en el bosque del olvido de acuerdo y cuando abramos el cofre que vamos a encontrar dentro en el cofre hay dos poderes y vosotros sois tres y falta uno estáis oyendo eso chicos pero bueno falta uno y por qué falta uno pero y ahora que haremos lo mejor es que no estaban preparados para que yo fuera hacker y no me han dado uno a mí o algo claro se me ocurre que laurita que se quede en casa y nos lavamos nosotros o que te quedes tú pero espérate yo no me quedo yo soy valiente pero espérate dice que aquí en el cofre que tenemos que hay dos poderes ajá nos falta uno porque somos tres y el otro poder donde está se lo pedimos pregúntale 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 no hay un lugar con ropa de abrigo aquí hace mucho frío claro el venerable de las nieves está en la cima igual que hemos encontrado a él casi en la cima porque estamos casi arriba el venerable de las nieves está en la cima de la montaña alada pero y ahora esto que hacemos un pito pito gronito a ver quien le toca hombre pues claramente habrá que hacer piedra papel o tijera venga vamos es que vamos a ver una cosa una cosa hay primero tenemos que encontrar la llave para abrir este cofre y después tenemos que encontrar el otro poder en las nieves así que hay que separarse nos tenemos que separar exactamente unos tienen que ir al bosque del olvido y hay que tener mucho cuidado por cierto lo dicho en el bosque del olvido dicen que el que entra nunca vuelve a salir así que yo no quiero ir al bosque del olvido y pero es que espérate es que hay que ir también a la montaña helada que dicen que el que entra en la montaña helada se queda congelado para siempre o sea que yo no se lo que hacer a donde voy chicos que sería más seguro la montaña helada o el bosque del olvido es que no lo sé mira piedra papel o tijera el que pierda pues tiene que ir solo a la montaña helada vale vamos piedra espérate señor de las nieves señor venerable de la montaña deseenos suerte que vamos a hacer un piedra papel o tijera para ver quien va a saludar a su hermano que tengáis mucha suerte porque os va a hacer falta que nosotros tenemos que ir al bosque del olvido pero sarita tiene que ir sola a la montaña helada me voy a la montaña helada nooo 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 nooo